¿Has traído tu libro de texto? ¿Kyóka shó o mo' te kimashita ka? La lección comienza en esta página. Cono pejj kara hajimemas. Puedes cargar tu laptop ahí. Paso kon wa a soko de juden dekimasu. ¿Me puedes prestar una lapicera? ¿Pen o cari te mo' ii desu ka? Aquí hay papel para la impresora. ¿Puedes por favor escribir un resumen del artículo? ¿Sono kiji no yóu yaku o kaite mo' rae mas ka? La presentación comienza a las nueve en punto. Prezen wa kuji ni hajimarimasu. Tengo que dar un discurso para la clase. Klasu de speech o shi naけれba nariません. Nuestra tarea es para el viernes. Watasita chino shukudai no teisutsu wa kinyóubi made desu. Tenemos que crear un equipo para este proyecto. Cono projekto no chimu o tsukurishishiyou ga aru. Tengo un billete de avión para mi viaje de negocios. Shuchuchou yo kouku ken o mo' te imas. Nuestra empresa nos manda a la convención. Toda la clase formara equipos de aprendizaje. Klasu zentai ga guakushu tiemu o keisei shimasu. Espero pasar el examen final. Hay una reunión de personal despues del almuerzo. Lanchi no ato ni staff meeting ga arimasu. Necesitamos actualizar nuestro software. Software o appdato suru shishiyou ga arimasu. Voy a estar estudiando para el examen. Deberías leer el capítulo 5. A nata wa gochou o yoんだほう ga ii. El archivo está en mi maletín. Son o file wa watashi no briefcase no naka ni ari mas. Puedo leer el correo electrónico en mi teléfono. Watashi no keitai de mail ga yomemas. Me puedes enviar la planilla de cálculo por e-mail? Spreadsheet o mail de oku te mora e mas ka? Mi laptop está conectada a la red. Watashi no notepasocon wa networak ni tsunagatte imas. Ella solicita un nuevo teclado. Kanojo wa atarashii kibordo yo qiu shite imas. Me oboyde vacaciones. Watashi wa quka ni hairimasu. El departamento de contabilidad ha contratado a un nuevo empleado. Son keiri bu wa atarashii jiuugyoin wo yatoimashita. Mi jefe me ha dado un aumento de salario. Watashi no joshi wa quriou o agete kuremashita. Su departamento está teniendo una fiesta. Kare no busho wa holiday party wo shite iru. La calidad es nuestra mayor prioridad. Watashi tachino saiyuusen jiko wa shitsuda. Por favor, pongan el papel en la papelera de reciclaje. Kami wa recaikulu bako no naka ni ilete kudasai. Habrá una prueba cada lunes. Maishu月youbi ni testo ga aru. Comenzaras un periodo de entrenamiento de treinta días. A nata no sanjiu nichi no shioukikan ga hajimari mas. El estudia para ser contador. Kare wa keiri shi naru tame ni bengkyo o shite imas. Nuestro equipo se comunica a través de internet. Watashi tachino chimu wa internet de ren raku shite imas. La empresa ha diseñado un nuevo programa de comportamiento ético. Nuestras tarjetas de negocio tienen nuestra información tanto en inglés como en español. Watashi tachino meishi wa spain go to eigo de kakare te iru. Se espera que todos los miembros de nuestro equipo de aprendizaje contribuyan de igual manera. Watashi tachino gakushu chiumu no zenin ga onaji yo ni yakudatsu to ki tai shite iru. Presentaras tus hallazgos a la administración mañana. A nata wa a shita keiri ni kekka o tsutaeru de shou. Estamos investigando un nuevo producto para lanzar al mercado. Watashi tachiva maaketo ni dasu shin shou hiin no risa archi o shite imas. La empresa está produciendo una nueva linea de computadoras tablet. Son kaiša wa tablet computer no shin seihin wo tsukutte imas. Quanto tiempo estarás fuera en tu viaje de negocios? A nata no shuchuchou wa dole kurai kakarimasu ka? Ella se graduara en el mes de mayo. Kanojo wa gogatsu ni sotsugyou shimasu. El nuevo semestre comienza en enero. Shin gakki wa ichi gatsu ni hajimarimasu. Todos los empleados reciben 10 días de vacaciones pagas. Subete no juguoyin ni 10日 no yu kyu kyu ka ga arimasu. El director de la oficina dice que estamos por encima del presupuesto. Jimuchou ga watashi tachiva yosan over da to iimashita. Todos los empleados deberían sentirse libres para sugerir formas de mejorar la eficiencia. Subete no juguoyin wa koulitsu ageru tame ni ziyu ni ikeno ieru beki da. Nuestro objetivo es reducir el costo de producción. Watashi tachino mokuteki wa shohin no kosto o sageru koto da. Cada fax que enviamos debe tener una tapa. Watashi tachiga okutta subeite no fax ni wa hyoshi o tsukeru beki da. Se espera que cada empleado cumpla con las cuotas de productividad. Estos son los puntos de referencia que nuestro equipo debe cumplir. Watashi tachino tijimu ni wa tatseishinaku te wa naranai kijun ga aru. Nuestros empleados se quejan de no recibir recreos adekuados. Watashi tachino juguoyin wa jubun na kiukei ga toれないという不満 ga aru. Nuestra empresa planea expandirse. Watashi tachino jigyo kakudai pran. Esta planilla de cálculo muestra de todos nuestros ingresos del pasado trimestre. Cono spredsheet wa watashi tachino saigo 4ヶ月 no sjuu niu o arawasite iru.